Se calcula más o menos hasta dónde va a ser el movimiento. Por ejemplo, voy a hacerle en el 80 F5. Se presiona F5, así, F5. Se presiona F5 y se inserta la interpolación de movimiento. Se presiona F5, más o menos calcula hasta dónde va a ir el movimiento. Y presionas así derecho y movimienta. Ahí está. Y te va a decir que lo conviertes a símbolo, aceptado. Ya está. Automáticamente el elixir se convierte a símbolo. Luego vas a hacer los movimientos simplemente de 15 en 15. Haces clic, nada más. Solo haces clic y mueves. Haces clic y mueves. Y se va a ir dibujando una línea inclusive. Así. 15, 30, aparece este. Ahí, ya está. Y podemos seguir. Mira, presionas F5 acá, en el 90, por ejemplo. Y continúa. Y ahí lo sacamos. Y presionamos Enter. Y ahí vemos. Control Enter. Interpolación de movimiento. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo con un texto, a ver. Y aplicando la interpolación de movimiento. Nuevo. Color. Y vamos a escribir un texto. Vamos a escribir acá, Adobe. Flash. Lo reducimos de tamaño. Y vamos a hacer que este texto se mueva y se coloque y aumente tamaño. En el 80 F5. Aplicamos la interpolación. La interpolación del movimiento, primero se inserta. Ya está. Si te pide que convertir ese símbolo, aceptas nada más. Luego, sí. De 20, vamos a mover el texto. En el 40. Ahí. Y luego acá también. Ahí. Mira, ahí puedes presionar F6. Ya. Insertas ahí. Y en el 80. Vamos a aumentarle de tamaño. Así. Y F5 más allá para que se espere un momento. Y ahí está, miren. El texto baja. Y aumente tamaño. ¿Verdad? Control en término. Interpolación de movimiento. Interpolación de movimiento. Vamos a hacer otro ejemplo. Sencillo, ¿verdad? Con una sola capa. Ya. A ver, nuevamente, con un texto. Dibujamos un texto acá. Animaciones. Vamos a hacer que este texto entre. Vamos a arreglar esto primero. Vamos a hacer que este texto entre. ¿Verdad? La misma interpolación de movimiento muestra una línea. ¿Ya? La misma interpolación de movimiento muestra una línea. Vamos a hacer que el texto entre hasta el centro. Luego baje. Luego baje. Y luego suba y aumente de tamaño. Reduzca y aumente. Así dos veces vamos a hacer entonces. Vamos a colocarlo abajo. Al 20, presionamos F6. Perdón. F5. Voy a hacer con interpolación de movimiento. En el 90, F5. Y le aplico la interpolación. De movimiento. F5. Ojo. F5. Entonces. En el 20, muevo. Ahí está. Ahí está bien. En el 40, va para abajo. Vamos a corregir acá. Ahí está. En el 40, va para abajo. En el 60, se va para arriba. En el 80, se va para el centro. Y aquí voy a hacer que reduzca de tamaño. Pero para eso, acá sí tú mismo tienes que, para que se pare, si no se hace todo corrido, presionas F6 ahí, significa que ahí va a empezar a reducir de tamaño. Pero voy a aumentar F5 hasta 125. Esto podemos aumentar y aumentar, no hay problema. Acá el texto está estático y del 80 al 100 voy a reducirlo de tamaño. Te ubicas ahí y le reduces de tamaño. Halo presionando ALT, al shift. O shift nomás. Shift. Ahí reduce. ¿No? Y acá también nuevamente F6. Al ladito. F6, para que ahí se quede estático. En el 120 aumentamos de tamaño. Presionas shift y lo aumentas. Ya está. Y para que se quede un rato y podamos leerlo en el 170 F5. Entonces la animación es así. Entra, baja, sube, se coloca en el centro, reduce y aumenta. Control Enter. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Sí. Meďka. Ya está. Gracias. Listo, jóvenes. Ahí está. Interpolación de movimiento, ¿eh? Interpolación de movimiento. Ya está. A ver, ahora vamos a combinar. Esto lo voy a guardar luego para que practique, ¿eh? Otras prácticas acá. Vamos a guardarlo. 10. Control Enter. Te voy a enviar luego esta animación. Esto se puede hacer con interpolación clásica, pero ahorita lo hago con interpolación de movimiento. Tú también tienes que hacerlo así. Este es parecido. Y ya está. La interpolación de movimiento puede hacer esta animación. Lo hace más bonito, ¿no? Vamos a... Ahora acá. Vamos a escribir un texto acá. Vamos a colocar computación. Vamos a hacer que este texto aparezca, ¿no? Entonces, lo podemos hacer con interpolación también de movimiento. F5, ¿no? Interpolación de movimiento. Ahí está. Aquí lo convertimos a símbolo. Y acá le bajamos el alfa a cero. Esto también lo hemos hecho con classic. En el 40, haces clic y el alfa 100. Bien. Automáticamente se inserta el fotograma clave. Entonces hacemos ese efecto, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Aparece. Luego, acá vamos a presionar F6. ¿Ya está? Y ahora sí el texto vamos a hacer que reduzca de tamaño. ¿Verdad? Vamos a hacer que reduzca el 60. Ahí presionas F5 o F6 también, iguales y lo reduces. Y luego, acá F6, para que se quede estático, separemos. Y acá en el 80, haces clic, presionas F5 y aumentas de tamaño. Y luego vamos a hacer que se desvanezca. Entonces aquí presionas F6 y acá ya lo desvaneces. No, ahí. Que se quede ahí y acá más o menos en el 100 o más allá. 110. Presionas F5, le haces clic y lo desvaneces. Y hacemos un F5. También hay dos mapas, ¿no? Entonces, a ver. Ahí vamos viendo cómo es. Aparece, reduce, aumenta, desaparece. Ya, ¿saben? Aparece, reduce, aumenta, desaparece. Aparece, reduce, aumenta, aparece. Listo. Interpolación de movimiento. ¿Va? Y por último, voy a hacer otro. Miren, este es de... Acá está el texto y con alfa cero, acá el alfa 100 y aparece. Acá el mismo texto está normal y acá se reduce. Y hace ese efecto, ¿no? Ese efecto desde aquí hasta acá se reduce. Acá separamos y aquí aumenta. Acá aumentó, mira. Entonces, hace ese efecto que de acá hasta acá aumenta. Puedes presionar F6 o F5, automáticamente el fotograma clave se activa, ¿no? Luego acá el texto está separado para que se desaparezca acá. Alfa 100 y acá alfa cero. Y hace ese efecto. Ahí está, ¿ven? Entonces, voy a guardarlo para enviártelo luego. Gracias. 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 Vamos a verlo de nuevo y vamos a buscar una imagen. Voy a buscar una imagen de un jardín. A ver. Está lento el internet ahorita. Está un poco raro el internet. No, esta de acá voy a descargarla. Voy a descargarla. Y también voy a buscar una mariposa, ¿eh? Una mariposa. Voy a descargar una mariposa, pero la mariposa tiene que ser sin fondo. Acá hay herramientas. En color transparente. Entonces, ahí voy a buscar una mariposa con fondo transparente. Y ya voy a buscar una mariposa. 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 Bien, bueno, acá voy a importar, archivo, importar a biblioteca, las dos imágenes que acabo de descargar. Bien, bueno, acá voy a importar, archivo, importar a biblioteca, las dos imágenes que acabo de descargar. Acá está la mariposa y el jardín. Abrimos y lo importo. Ahora el jardín lo voy a arrastrar acá y le voy a dar la misma medida. Mira, 550 por 400, 550 por 400. Y acá 0, 0. Listo. Esto se puede bloquear porque no lo voy a mover acá en el candadito. Mira, acá mi capa. Ya está. Creo una capa nueva y voy a importar la mariposa. Ahí está. La mariposa va a estar afuera. La voy a convertir a símbolo. Voy a convertir a símbolo F8. Y lo voy a animar internamente. Mira, doble clic. Ya está. Ya estamos internamente. Esto hemos visto la vez pasada. Y en el 15, voy a presionar F5 y le aplico una interpolación de movimiento. Acepto. Acepto. Y voy a hacer esto. En el 5, reduzco. En el 10, aumento. En el 15, ahí nada más. Hasta el 10. Bueno, voy nuevamente. Reduzco. Y en el 20, F5, aumento. Ahí está. La mariposa hace esto, mira. Con interpolación de movimiento. Ahí está. Regreso. Y acá también voy a aplicarle una interpolación de movimiento. En el 80, presiono F5. Y derecho a interpolación de movimiento. Abajo F5, para que la imagen se pueda ver. Ya está. Miren, acá ya tengo la interpolación de movimiento. Y de 15 en 15, voy a hacer que la mariposa se mueva. Así. Aquí. Ya sale. Y así va a ser la animación. ¿Verdad? La mariposa se mueve de esta manera. Pero recuerden que la animación interna no se ve aquí en vista, ¿no? Previa. Tiene que ejecutarse la animación. Control, Enter. Y ya se ve así, miren. Ahí está. Ahí podemos agregarle más y más, ¿no? Más este... Es decir, una rayita la mariposa ahí. Esa es la misma imagen, ya. Bien, jóvenes. Esto es interpolación de movimiento. Ya lo vamos a practicar más en otros ejercicios. Ya está viendo interpolación clásica de forma, de movimiento. Falta ver la máscara. Guía de movimiento. Y ahí vamos haciendo ejercicios. Luego ya podemos utilizar acciones, que es código. Un poco de acciones. Y así vamos a ir aprendiendo herramientas de flash. Bien. Voy a guardarlo. Y te lo envío ahorita a los ejercicios. 10, 11, 12, 13, 14. No, te voy a enviar solo la 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Te lo voy a enviar. Voy a... Si no hay preguntas, termino la reunión y envío los ejercicios. Para luego voy a pasarte los videos y puedan repasar. ¿Alguien quiere hacer una preguntita? Sí, sí, sí. En la capa número 1 es la que está bloqueada, ¿no? Porque es la que está... Es el fondo, nada más. Y no tiene animación, nada. Es el fondo, ¿no? Acá se bloquea. Pero el bloquear se convierte en gris, ¿no? Todo es hasta el 80. Claro, es un tiempo nada más. No tiene animación. Es un tiempo que va a verse la imagen, nada más. No es necesario aplicar interpolación, nada. Ya, perfecto. ¿No? Listo, jóvenes. Entonces, los dejo avanzar. Hoy día tienen que enviarme todos estos ejercicios. ¿Ya? Por lo menos un avance ya. Listo, nos estamos viendo, ¿no? Ahí estoy en cualquier cosita. Estamos en el grupo de WhatsApp. Por ahí me...